abierto, ¿sensaciones después de este empate hinchapín? ¿cómo va? bueno vamos con la sensación de que sobre todo la segunda parte nos ha faltado un poco de acierto. La primera parte es verdad que sobre todo al principio en la zona de creación un poco más de velocidad pero bueno aún así hemos estado hemos tenido el balón y hemos tenido hemos tenido un par de ocasiones en la parte y en la segunda le hemos dado lo que nos han pedido desde el cuerpo técnico velocidad sobre todo en la parte de atrás llegada centro embotellarlo y la segunda parte hemos estado hemos estado en todo el partido pero no hemos tenido esa suerte que se tiene que tener a veces de cara a gol. El único que ha faltado acierto. Bueno al final en un partido hay muchas cosas por muy bien que lo haga hay muchas cosas que corregir y bueno es verdad que sí seguramente hay muchas cosas que analizar y que seguir mejorando pero bueno tuvimos hoy un pelín de suerte en algunas de las ocasiones que hemos que hemos tenido el palo de pablo la miércola zurda que se me va arriba alguna de las de seis. Yo creo que el problema es cuando las ocasiones no se crean pero cuando las ocasiones las crea creo que el trabajo medianamente está hecho y es el camino. El equipo sigue sin perder me parece que son diez, once con nada. Me dio cuatro empates consecutivos que está gastando un poco, está impidiendo dar ese saltito y cometer al empleo. Sí bueno es lo que nos falta y en el Bechua lo sabemos porque el equipo ha entrado bastante hundido y bueno lo que lo único que le puedo pedir es que sigan, que entrenan como bechia, que disputan, que van y que les duele. Les duele esto que es lo importante y que como te digo el trabajo se está haciendo y mientras el trabajo se haga los frutos más tarde o más temprano llegarán. Hoy el unido que ha buscado a la victorésio es el deportivo. El unido ha estado perdido mucho tiempo, no sé cómo termináis ni vosotros. Son momentos que han estado portando continuamente el juego. Desde el principio he intentado avisar al árbitro. En parte sabíamos a los que venían. Es verdad que se ha perdido mucho tiempo y el árbitro me ha dicho en varias ocasiones que no pueda cenar pero yo creo que un poco si puede haber hecho sobre todo de a molestar más desde el principio. Ya no con tajeta sino verbalmente. Al final si le das pie a algo al final ellos vienen a su juego y es lo que querían. Pero bueno, aquí en casa es lo que vamos a tener. Saben del potencial que tenemos, de lo que presionamos los equipos arriba y es lo que te digo, es lo que vamos a tener y hay que saber lidiar con ello y seguir trabajando.